Yo me acuerdo cuánto pedía poder para defender Yo me acuerdo cuánto pedía tu fuego en mi ser Yo me acuerdo que me decías, solo hace falta un poco de fe En mi momento de batalla, llegaste a este enemigo sin joder Pero en esta prueba, creo que nadie me lee Mis amigos me han dejado, me abrazan a solas Pero te pido por favor, mándame a mi presa, Señor Y te prometo que pelearé como peleo Pero ¿qué está pasando? Siento que alguien me está equivocando Y por el espejo, en la palma, en mi barro Me dice, fíjate en el espejo y yo comienzo a mirarlo Y tú sabes quién yo soy, estoy dentro de ti Yo soy el Espíritu Santo Y yo estoy dentro de ti Dentro de ti Yo soy el Espíritu Santo Yo soy el Espíritu Santo Yo soy el Espíritu Santo Y estar contigo y pegaré tu llanto Soy el Espíritu Santo Y yo estoy dentro de ti Y te he crecido